también la nota la vez que López Alíada cuando no era alcalde se metió a ese carril cosa que ha hecho antes parece que tiene un deseo desesperado por estar en ese carril y claro no puede seguir violando la ley tiene que pedir permiso y el permiso se hizo público es falso que haya pedido permiso no no es falso su mismo comunicado lo confirma es absolutamente verdadero y real eso amerita insultar como él lo hace no no amerita insultar como él lo hace pero lo sigue haciendo por favor lo que sigue porque este ya es de puño y letra digamos así escribe con mayúsculas desesperación de pasquines mermeleros el comercio de la república y otros que están quebrando y están hipotecados a grupos corruptos todos están quebrados menos él no bien raras son sus finanzas pero en fin y están hipotecados a grupos corruptos que han saqueado el perú especialmente a la población más vulnerable esto es todos los días a esto dedica su tiempo no sabemos cuál es esa emergencia que el señor lópez aliada tiene que atender él va a eventos y ceremonias públicas de condecoraciones y ese tipo de cosas sobre todo si se trata de patrisa benavides no sabemos qué obras está haciendo por la ciudad porque las que anuncia están a nivel de idea y no tienen sustento técnico lo que sí sabemos es que insulta a los miembros del consejo fiscal y hace todo lo posible para que el estado peruano se endeude socializando sus pérdidas dado que todos los peruanos van a tener que pagar los costos de los disparates de lópez aliada por ejemplo los costos de los arbitrajes que pierde y va a seguir perdiendo porque no se puede resolver unilateralmente un contrato aquí y en ninguna parte del mundo civilizado porque tú alegas corrupción y la corrupción no está determinada en un proceso penal eso lo sabe hasta un idiota pero él repite y repite que va a juicio que va a juicio que va a juicio a ganar nada no estamos hablando de tribunales peruanos por supuesto que él puede amedrentar no 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 estamos hablando de tribunales internacionales donde la opinión del señor lópez aliada les vale cero al momento de emitir su resolución o su laudo esa es la situación ¿a qué le teme rafael lópez aliada a una posible vacancia? su partido solidaridad nacional porque así se llamaba le cambió el nombre y el color pero es la misma cosa promovió la revocatoria de Susana Villarán no lo raro perla a ella pero sí a todo su consejo sería interesante ver esa posibilidad hoy pero en realidad yo sí creo que hay que tenerlo los cuatro años porque hay que conocerlo bien y creo que el público limeño lo está conociendo a profundidad no para que después no digan que no sabía porque ahora sí saben todos estos ataques son por decir la verdad o que el alcalde de lima le pidió a la atu un privilegio un beneficio que no le corresponde porque no le gusta el tráfico sonidos sonidos pero sin sí el z